Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo con últimos productos que han llegado a mi vida debido a que como saben muchas de vosotras que me seguís por Instagram que aprovecho que soy Pandona Menchu en Instagram para que me sigáis porque allí hay otro mundo, subo muchas cositas en mi día a día productos nuevos que voy probando, cosas que me voy comprando y demás así que os invito a que me sigáis también por Instagram lo que estaba diciendo, pues muchas sabréis que hace aproximadamente un mesecillo así estuve en un evento en el Meeting Blogger y entonces pues las marcas pues nos pusieron en contacto con nuevos productos de ellos y os voy a enseñar otras poquitas de esas marcas que han llegado nuevas a mi vida, así que si intenten saber que productito tengo nuevo en mi tocador quedan a ver el vídeo que yo invito, ¡venirse, venirse, venirse, venirse! Aprovecho porque luego muchos me preguntáis la camiseta dónde es, aunque aquí no se ve muy bien mirad qué bonita es la camiseta es de Carrefour y me costó 5,99, ¿vale? está en re bajita así que por si a uno os interesa hay muchas cosas muy monas y muy baratitas ahora en Carrefour bueno, ¿qué llevo en el rostro? que luego me lo pedí el labial es uno de Sephora a ver, que yo sin gafas no veo nada es este es de los Cream Lip Stay Meta, de los metales y el número es 105, no voy a ver nada porque está súper pequeñito pero hacedme caso que es el 105 luego en el rostro, en el rostro he combinado estas dos bases de maquillaje esta de L'Oreal la 24 horas la infalible y esta de Mercadona también la he combinado para como tengo vela ahora de piel un poquito más morena pues este es el número 20 y este, ¿cuál es? este es el número 2, ¿vale? no sé si lo veréis ahora, ¡perfect! pues esta es la combinación y luego, bueno, como crema hidratante y como serum he utilizado este que nos lo dieron en el evento y este es de vitamina C y esto es una maravilla, me encantan estos productos el serum va fenomenal llevo utilizándolo aproximadamente una semanita y la verdad que me encantan me encantan estos dos productitos esta cremita es un tratamiento hidratante más luminosidad dice que es una combinación de un activo de vitamina C y vitamina E que tiene un gran poder antioxidante así, chicas, estos dos productitos son los que llevo ahora mismo aplicados en el rostro para que me dé suavidad vitamina C, vitamina E y luminosidad y estoy encantada con este productito en el rostro llevo también esta ampollita de la firma Bioterapy que lleva colágeno y elastina llevo utilizada aproximadamente 3 o 4 llevo unos 4 aproximadamente llevo aproximadamente no, que llevo utilizada 4 yo la estoy utilizando todo el día entero me lo aplico por la noche y me deja la piel súper súper hidratadita como con más gordita me está gustando bastante ya os comentaré que tal cuando ya termine con toda la ampollita es que tal el tratamiento final pero probablemente me está gustando mucho no me deja la cara tirante no se me ha irritado vamos, genial muy buena, muy buena esta ampollita de Bioterapeutic bueno, y ahora después de haberos dicho todos los productos que llevo en el rostro vamos a empezar con el vídeo lo primero que os voy a enseñar es esta cajita con esta cremita en formato mini talla que os voy a enseñar que es lo que tiene cada cosita aquí lo veis mejor todos los productitos que los voy a enseñar poquito a poco para que lo veáis en profundidad huelen genial, ¿sabes? porque yo sí lo he abierto y lo he olido pero todavía no lo he probado así que os voy a enseñar uno por uno en qué consiste este set aquí tenéis chicas lo primero que tenemos el primero por aquí es un gel de baño de 100 mililitros que todos los productos no testan animales y el de taponcito rosita o naranjita es un gel cremoso de baño también tiene 100 mililitros lo siguiente que os muestro es este esfoliante corporal este trae 50 mililitros aquí voy a ver qué tal el gránulo si es muy gordito o no es gordito a ver qué tal esto es el producto por dentro y si el gránulo es gordito o sea que para el rostro no es es para el cuerpo y huele muy bien chicas huele genial esta loción corporal que huele de maravilla trae 50 mililitros y es así en esta textura huele muy muy bien lo siguiente que viene en la cajita es este bálsamo para las cutículas ya sabéis para después de hacernos la uñita aplicarle la cutícula para que se quede más suavisita y no se queden resecas por dentro es así así queda como si fuese un aceitecito ya os comentaré que tal va funcionando y por último este bálsamo labial con un saborcito y olorcito a vainilla fenomenal viene en este formato y huele muy bien la siguiente cosita que os muestro es esta cajita de la firma dermo suavina vino 880 no se si lo veis aquí que es esta marca que también estuvo en el evento en el que yo estuve y la cajita trae todas estas cositas todas estas cositas o la he grabado cuando estaba el otro día en la piscina porque aquí hace mucha calor así que si no importa voy a dejaros el clip de como lo que os contaba sobre todos estos productos y estaba yo en la piscina y un poquito de ruido ambiente pero es que hacía mucha calor aquí en la casa y preferí grabarlo allá abajo así que os dejo con el vídeo de todos los productos que hay en la caja bueno chicas y chicos voy a enseñar las cositas que me han llevado esta es concretamente esta cajita es de la firma dermo suavina es una firma que lleva muchísimos años en el mercado produciendo productos de muchísima calidad y la voy a abrir con vosotros esto es lo que viene en la cajita esta es la firma perdón por el ruido pero es que estoy en una piscina dice que los laboratorios Caldut llevan más de desde el año 1880 fabricando de manera artesanal productos para cuidar de la piel así que los dejo aquí y vamos a ver lo que hay en la cajita lo primero que aparece en la cajita es esta crema de mano es esta que no la voy a abrir chicas porque tengo muchas cremitas de mano en uso dice que crema de mano hidratante que suaviza y repara tu piel uso diario tantas veces como sea necesario se extiende una fina capa sobre la zona de tratar otra cosita que sale de la caja es este bálsamo labial que una de las compañeras que también lo tienen dicen que va genial que es increíble lo bien que te deja hidratatito lo que es el labio a ver que tal huele viene así en este formato viene así en este formato y así transparente no sé si lo veis y huele muy bien chicas es súper suavecito me gusta la sensación en el labio es súper agradable noto así como un saborcito y como un calorcito en el labio porque lleva aquí entre sus componentes lleva mentos es muy agradable ya os digo deja un súper hidratado en los labios es transparente no es pegajoso tiene así como un ligero calorcito cosquilleo por el mentol así que por ahora la verdad la primera toma de contacto es muy agradable lo siguiente de la caja es esta pastillita que es un jabón natural vamos a abrirlo aquí es así qué bonito huele 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 como los jabones así tradicionales y que dice la cajita a ver dice jabón natural y suave cremoso enriquecido con aceite y extracto de origen vegetal que cuidan tu piel dice que es un jabón que limpia en profundidad y revitaliza la piel dejándola con una agradable sensación de frescor y aspecto saludable así que otro jaboncito para ponerlo en el baño entre la ropa yo por ejemplo lo puedo utilizar para lavar las manitas o para limpiar las brochitas así que otra cosita que sale de la cara y ya por aquí sale otra cajita que es otro bálsamo labial que pone original y lo mismo es un bálsamo labial que hidratante que suaviza y repara las irritaciones de la nariz y de los labios uso diario tantas veces como sea necesario se extiende una finita capa sobre la mucosa la piel delitada yo lo voy a enseñar mirad que bonito lo que es el packaging que pone la fecha de caducidad y es así esta es la textura también y huele igual de bien que el otro bálsamo labial así que chica otro vasito bálsamo labial para cuidar nuestros labios otra cosita que también nos vieron en el evento es esta cajita happy ritual box que trae tres productitos para el cuidado del cuerpo vale trae un gel esfoliante trae un body milk y trae un aceite de argán así que también os lo voy a enseñar poquito a poco para que veáis que cosita trae esta super cajita lo primero que viene en este set de Transparent Clinic es este gel de baño esfoliante que elimina las células muertas de la piel suavizando la zona de aspecto seco trae 200 ml y vamos a ver cómo es su textura es así y tiene un granulo pequeñito supone que también sirve para esfoliar las zonas de aspecto seco como los talones las piernas y codo así que chicas ya os comentaré qué tal este gel esfoliante así que chicas ya os comentaré qué tal va este gel esfoliante de Transparent Clinic que tiene muy buena pinta otra cosita de Transparent Clinic es este body milk Sensation de Argan que dice que es una emulsión corporal nutritiva y protectora trae 250 ml es en formato pan huele genial ya lo he probado y huele genial te deja la piel súper suavecita y me está encantando y por último este aceite seco de Argan que es antioxidante nutritivo y protector que viene enriquecido con vitamina E así que este sirve tanto para el cuerpo como para el pelo y trae 75 ml otra cosita de la misma firma de Transparent Clinic es este este ser un reductor de bolsa de inmediato viene así todavía no lo he usado como veis están todas nuevas trae 5 productos 5 ampollitas de estas y todavía no sé qué tal funciona pero en cuanto que lo pruebe ya sabéis por Instagram me voy probando también los productos en el momento y os voy comentando que me han parecido así que una ampollita que están por probar y tienen buena pinta y por si a alguna le interesa tengo tengo este código descuento de un 20% poniendo el código MB Málaga ¿lo veis? código MB Málaga un 20% para adquirir cualquier producto de la firma Transparent Clinic así que si os apetece algún producto de los que os he enseñado o metéis en su página web que os dejaré todas las cositas enlazadas aquí abajo en la cajita de información ya sabéis que tenéis un 20% de descuento en el meeting blog en el evento en el que estuve también estuvo esta marca Iroa Nature que nos sequeó con esta cajita con productos para probar aquí hay un montón de de mascarillitas de ampollas y de cositas que les voy a enseñar poquito a poco bueno lo primero que aparece por aquí es esta estos calcetines mascarillas nutritivas de Argan que tiene una pintaza increíble tengo muchísimas ganas de probarlo pero quería enseñaros por aquí antes sin abrir así que a ver que tal calcetines mascarillas nutritivas para pies y uñas de Argan lleva aceite de macadamia más 16 extractos naturales crea un efecto sauna para una acción intensiva en solo 15 minutos mira aquí pone los pasos te lo aplica te lo pone 15 minutitos y ya como nuevo así que trae solamente un par que lo pone aquí trae un par de calcetines pues deseando probaroslo ya sabéis en cuanto que lo pruebe por instagram me veréis en directo en vivo y en directo con ellos puestos otra cosita pues estos parches que pone que son extra firmeza para aquí para esta zonita de debajo del ojo son los gold 24 horas con colágeno y ya me lo habréis puesto y ahí diré que tal la impresión sobre ellos otra mascarillita esta que pone que es la mascarilla hidra firmeza en formato tisú y lo mismo estas son de estas que son así en color son las gold más colágeno que a mí todo lo que tenga colágeno me gusta así que ya veis que tal funciona dice mascarilla hidra de afirmante en tecnología foil tisú efecto sauna impregnada en serum de oro 24 kilates más colágeno así que con oro y todo increíble esta es para las manitas de argán guante mascarilla nutritivo con 16 extractos pintaza y ya por último la cajita sale estas dos cajitas con ampollitas de la marca IROA una es esta que esta dice que es ampolla facial flash lifting y esta otra iluminada combinadora así que la iré probando y lo mismo conforme por ejemplo lo vaya probando voy comentando que tal la presentación en instagram en algún vídeo que haga aquí sobre algún maquillaje que me realice en el momento así que atenta chicas que voy a ir comentando que me van pareciendo estas ampollitas también también de la misma firma de la misma casa bioterapeutic están estos parches para los ojos que tienen ácido hialurónico la verdad que todavía no lo he probado aunque a ver vamos a abrirlo aquí vienen así pero no lo he utilizado todavía como podéis ver dice sí que tiene ácido hialurónico para los ojos aquí las instrucciones más o menos como aplicárselo y el tiempo que tenemos que tener puestos los parchecitos y nada chicas por lo mismo os iré comentando que tal van funcionando si merece la pena si no merece la pena mi primera impresión es sobre los parchecitos de bioterapeutic y ya por último tengo aquí esta cajita que trae un cinturón que ayuda a reducir un poquito los centímetros que tenemos en el abdomen es de la firma Plastimea es el Meals B400 y os lo voy a enseñar yo la verdad que lo he utilizado un par de veces tiene distintas velocidades distintas intensidades viene así muy bien recogidito para tenerlo guardado en cualquier sitio de la casa y que no ocupe mucho espacio veis esta firma Plastimea el cinturoncito es así tiene aquí velcro por aquí para adaptarlo a vuestra cintura veis aquí si lo veis y aquí tiene unos clips que es donde se engancha una cosita que os voy a enseñar ahora aquí detrás tiene otro clip para poner una otra cosa que os voy a enseñar este es el aparatito que se pone en la parte central del cinturón aquí podéis graduar la intensidad si queréis que sea más fuerte o menos fuerte lo que son los masajitos que os hace el tiempo una serie de variables vale que podéis poneros para el cinturón veis se engancha aquí y ustedes pues en este botoncito central a ver si puedo lo encendéis y ya vais organizándolo y vais ya poniendo el tipo la velocidad la intensidad el tiempo el programa luego aquí detrás tiene esto para poner unos parchecitos veis esto va pegado aquí le quita los fisos a esta gelatina que es así que se pega y esto va en contacto con el que esto quita y esto va en contacto con tu piel te lo abrocha la cintura y esto va haciendo como unas pequeñas descargas pequeñitas que no es para nada es un poquillo así no duele sino que es un poquito que notas que te está haciendo lo que es el masajito la verdad que yo lo he probado dos veces y me gusta yo lo he probado con una intensidad pequeñita para ir acostumándome progresivamente porque te lo ponen que tienes que ir poquito a poco acostumbrándote al tipo de masaje sirve tanto para lo que es el abdomen como para piernas y brazos este cinturón funciona con pilas con dos pilas de AAA sirve tanto para abdomen como para brazos y piernas y lo que te promete es que te ayuda a fortalecer los músculos y desaparece la grasa acumulada tanto que tanto nos molesta sirve tanto para hombres como para mujeres tiene tecnología EMS de electroestimulación y sirve para modelar tonificar y fortalecer los abdominales los músculos de la espalda los glúteos los músculos pectorales y los bíceps aparte de lo que he enseñado tiene un accesorio para el brazo y para la pierna que también favorece porque lo modele lo tonifique lo fortalece bueno pues aparte de esto que yo he enseñado como funciona también tiene este más pequeñito para las piernas y para los brazos y trae también pues sus parchecitos a ver si lo encuentro veis trae también estos parchecitos para pegarlo aquí se quita también el fiso de delante y de detrás lo haces clic con el cinturón y te lo puedes aplicar tanto en los brazos como en los muslos en las piernas y de esta manera pues te ayuda a tonificar a fortalecer a eliminar grasa bueno chicas y chicos ya os diré que tal funciona este cinturón de Meabel de Plastimea ya sabéis por Instagram sobre todo iré diciendo me veréis con el puesto yo diré que estaba funcionando si me duele si no me duele lo que siento si veo beneficio no los veo y nada más hasta aquí el vídeo por hoy si ha gustado el vídeo ¿qué tenéis que hacer? ¿qué tenéis que hacer? ¿qué tenéis que hacer? dadme un dedito arriba si seguís haciendo este tipo de vídeos compartir el vídeo por las redes sociales seguirme por las redes sociales suscribirse es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos ven y que no se te olvide y que no se nos olvide ser felices nos vemos en el siguiente vídeo chao dame like apóyame coméntame chau 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 Gracias por ver el video.